¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después nos sorprendieron con el primer avance al nuevo Tomb Raider, un juego mucho más realista en donde las gráficas se mejoraron notablemente. Kinect otra vez fue uno de los puntos más importantes de la conferencia. Y cómo no, si EA anunció que Tiger Woods y nada más y nada menos que Mass Effect 3 tendrían compatibilidad profunda con Kinect. ¡Suscríbete al canal! Para darnos esa demostración sorprendente que todos recordamos. En la conferencia también nos dieron la sorpresa de que todos celebraríamos los 10 años de Halo Combat Evolved, con la versión de aniversario, por supuesto, con compatibilidad con Kinect. Forza Motorsport 4, Fable The Journey, Kinect Disneyland Adventures y Kinect Star Wars darían el cierre final de la conferencia, pero no sin antes prepararnos para el juego más emocionante del año. Y por supuesto me estoy refiriendo a Halo 4. Con esto terminamos una breve retrospectiva de lo que han sido las conferencias de prensa de Microsoft en años anteriores. Este año nos esperan muchísimas sorpresas y juegos increíbles. Que donde puedes verlos es muy fácil, solamente selecciona el icono desde tu consola de Xbox en la E3 2012 y prepárate para recibir toda la cobertura del evento. Muchísimas gracias por haber visto esta cápsula, yo soy Mar, mi GamerTag es Moblina y nos vemos a la próxima.